Por primera vez en Cañete, un evento deportivo internacional. Tercera Copa Panamericana de Volley, Sub-23, Copa Gatorade. Participan las selecciones de Argentina, Cuba, Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana y Perú. Semifinales, sábado 24, 1 de la tarde, gran final. Domingo 25, 3 y 30 de la tarde, en el Coliseo Cerrado Lolo Fernández. Con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Cañete, Alex Bazán apoya el deporte. Movistar, Wallon, Latina, IPD, Hyundai, Herbalife y Megaplaza.